¡Ven! 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 San Martín de los Andes son fanáticos tuyos de San Martín de los Andes, eh! ¡Van! ¡Van! ¡Ven! 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 A ver... Día de hoy... Nota interesantísima en La Nación, eh, en la página editorial. A ver... Vamos a ver la primer placa... Majul sería periodista... No, no era esta, a ver... Majul sería periodista, no, a ver... Oiga... A ver la segunda... ¡Ah! Majul sería periodista... Sí, se dice, eh... ¿Seguís jugando al fútbol con Majul? ¿Eh? No está viniendo, pero... No está... Te recomiendo un poquito... Un saludo muy grande a Luis Miguel. Está poco, eh... No está muy resistente a la crítica, así que... Está con las predicciones, ¿no? Hace predicciones, ahora no. A ver... Majul consiguió, te cuento en esta nota, dos récords mundiales. ¡Dos récords mundiales! ¡Habría conseguido! ¡Habría! ¡Habría conseguido, eh! En esta nota... A ver... ¿Quién será el próximo presidente? ¡Lo afirma! ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el próximo presidente? Luis Majul para la Nación. Dice Majul... La presidenta Cristina Kirchner ganaría la primera vuelta, pero perdería la segunda. Empieza con los incondicionales, ¿no? Está muy claro. Espere, puede errar o no. Bien, está bien. El próximo presidente podría ser Mauricio Macri. El caballito de comisario de Majul, ya vamos a ir viendo, ¿no? ¿Qué pasa con el resto? Daniel Scioli iría por la reelección en la provincia porque jamás se atrevería a romper con la viuda. No se atrevería. No afirma nada, por la duda. Terreno. Bueno, Ricardo Alfonsín triunfaría en la interna, pero terminaría tercero en la general. ¿Podría...? Ahora viene una afirmación. Ahí... Esperemos, ya, ya... A ver... Pino Solanas, acá va a firmar... Ah, no. Haría una excelente campaña y les quitaría votos tanto a la presidenta como a Radical. Claro. Bien, bien. Muy bien. A ver, sigamos. Gabriela Michetti sería... Obtendría... Debería... Debería... Envelarse mucho. Obtendría... El coro de chico, el coro de niño de la Kennedy... Bueno... Sí, otro. A ver, récord absoluto del uso de condicional. Récord mundial de uso de incondicional. El récord que no tenía, lo tenía un coreano. Un croata, aparentemente un croata usaba más condicionales en un párrafo. Fíjate, a ver cuánto se hizo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, dos, once, doce, trece condicionales en un párrafo. Un croata, un croata, un croata, un croata, un croata... ¡Récord mundial! Es un argentino, es amigo el peguoso. Después tengo que ir a jugar al fútbol. Bueno, está bien. Pardini tiene que hacer radio... Está bien, vos decís, los datos son dudosos, todo el condicional. Te condicionas jugar al fútbol. No te permito que diga que son dudosos. Está bien, los datos son dudosos, pero... La fuente, vamos a ver la fuente que usa Majul. Dicen que hay otro récord en las fuentes. Sí. Otro récord. A ver. Algunas conclusiones parciales sobre las próximas elecciones después de hablar entre la arena y el cemento con diversas fuentes. Vamos a ver quiénes son las fuentes. Habló entre la arena y el cemento. Este área de cemento es una obra en construcción. Mientras le estaban dando al fratacho. Le decía Luisito, mirá. Vamos a ver la fuente de Majul. Dos ministros. Dos ministros. Un funcionario cercano a Scioli. No dice quién. Un radical también. Tampoco aclara. ¿Quién es que le dijo esas cosas tan incondicionales? Personas muy cercanas a Macri, a Denarváez y a Dualde. Dos encuestadores. Nueve fuentes anónimas en un párrafo. Otro récord absoluto. Otro récord mundial. ¡Vamos! Es argentino, tiene dos récords. En dos párrafos tenía 13 fuentes anónimas. ¿Es un deporte olímpico este, no? No sé.